Está bien jaspeada, pero también le puedes poner... No te olvides de hacerle la sombrita de los pliegues. Arianza, ¿qué tal si intentas ponerle un...? A ver qué color es. ¡Aaah! ¡Me están pillando! Espérate, espérate. Ariana, Ariana. ¿Qué? Estabas bien como estás haciendo las uvas con los tres pinceles, ¿ah? A ver, vuelvo a agarrar los pinceles así. O sea, ten tres colores en tu mano. Sí, pero primero lo voy a hacer. Claro. Claro. Al fondo va... Ah, qué bonito. Ahí le haces la sombra. Y al fondo tuyo le pones blanco y amarillo, Ariana. Para tapar solamente la base que tiene. Y la silla, no te olvides, hay que pensar en todo. La silla de atrás. Está bien. Está bien. Pero también a la sombra, Aranza, pues. La sombra también puede ser de un color bonito, como dices. A ver. A ver. Gracias por ver el video.